El país cierra un año funestro en materia de corrupción y narcotráfico. Los escándalos alrededor de estos males sociales sucedieron a todo lo largo del 2009. Los casos de corrupción surgieron al granel. Temprano comenzando el año, la denuncia vino de la Lotería Nacional, que bajo la dirección de José Francisco Peña Guava, abrió sus arcas para distribuir 27 millones de pesos entre legisladores para la compra de juguetes, con motivo del Día de los Reyes, ello pese al barrilito de los senadores y la ayuda especial que reciben los diputados. A este escándalo le siguió el caso de los 20 millones que se esfumaron luego del cobro del arrendamiento de los locales Plaza Comercial El Naranjo en Igüey y la venta de mil metros del solar del hotel Almacenes Aglul. En toda esta operación está involucrado el Instituto de Formación Turística del Caribe, bajo el mando de Alfredo Paredes. La sombra de la corrupción se extendió hasta el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y su exdirector, el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel. Finalito, Palomino y Montegrande son tres obras con una historia de corrupción. Las denuncias giran alrededor del abultamiento de nóminas y otorgamiento de obras grado a grado. Se incluye la existencia de una adenda por un valor de 123 millones de pesos al contrato de 20 millones para la reparación del sifón en el canal Nistao Nahayo, en la zona de Riego de Baní. El nepotismo que prohíbe la Constitución de la República fue práctica común entre funcionarios que defendieron su derecho a nombrar familiares, amigos y relacionados. Se puso de relieve el caso de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, donde su exdirector, Franklin Beltré Cabral, confesó que tenía parientes directos trabajando, 19 de ellos presentados por Nuria Piera en su programa televisivo de investigación. A ese escándalo le siguió el del director del PRA, Marcos Lara, a quien le descubrieron más de 60 familiares y fue acusado de sustraer 12 millones de pesos que presuntamente fueron invertidos en la iglesia evangélica que dirige el pastor. Otro caso que adquirió notoriedad fue el de la CDEE, bajo la dirección de Radamés Segura, donde, además de nepotismo, hubo otras irregularidades. Hay que citar al menos los casos de corrupción que ocurrieron a todo lo largo del año en los ayuntamientos y distritos municipales. Ejemplos de ellos son los cabildos de Maimón, El Ceibo y Villa Altagracia. Otros hechos de corrupción tocaron la remodelación de la Catedral de San Juan de la Maguana y el fraude a los productores de cebolla de esta misma provincia, en la que se involucró a un subsecretario de Agricultura. El Congreso también se salpicó este año. En el Senado se denunció la práctica del nepotismo y la falsificación de cheques. Ni hablar del barrilito, una modalidad de corrupción de la que se benefician los congresistas. El Seguro Familiar de los Maestros no escapó a la vorágine de la corrupción. Las denuncias de la ADP desnudaron una realidad que colocaron en la duda la forma y manera como se manejan los recursos del CEDMA. Un estudio sobre la percepción de la corrupción coloca en una situación difícil a entidades como los partidos políticos, la justicia, la policía, el Congreso y la propia Dirección de Prevención de la Corrupción. El país sigue sacando notas muy altas en el robo de los recursos del Estado. Ello quedó evidenciado al mantenerse en el ranking número 31 entre las naciones más corruptas de América. A lo largo de este año, el narcotráfico se afianzó en la geografía nacional. Una complicidad con círculos del poder develó hasta dónde ha penetrado el negocio sucio de las drogas y el lavado de activos. Los casos más sonados fueron el de la más buscada Sobeida Félix y el también prófugo José Figuero Agosto, mientras que tras las rejas fue llevado Edi Brito, ex esposo de la propietaria del apartamento, en cuyo garaje fueron incautados 4.6 millones de dólares. Yo tengo un año y medio. Además de 4.3 millones de pesos y una yipeta de lujo, incautada Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo, caso que llevó a las autoridades a descubrir más de 50 millones de pesos en la Casa de Cambio Solano, presuntamente provenientes de lavado de activos. Los estamentos militares y policiales no estuvieron libres del mundo de las drogas y los narcos. Ejemplos, hay varios. El caso de 22 agentes policiales, 3 miembros de la Dirección de Control de Drogas y 10 civiles vinculados en la ciudad de Puerto Plata al crimen organizado. Casa de Cambio, Licor Store y bancas de apuestas también figuran en la lista de los negocios vinculados al lavado. En los últimos 12 meses, la Dirección de Control de Drogas y otros organismos del Estado ocuparon más de 5.000 kilos de cocaína, marihuana y heroína, entre otras sustancias, decenas de armas de fuego, cientos de vehículos, motocicletas, avionetas y lanchas en operativos en la capital y en el interior, quedando muchos de estos casos en el limbo y colocando a la República Dominicana en el séptimo lugar entre el grupo de naciones que sirven de puente al tráfico de drogas, según un informe de los Estados Unidos. El 2009, el último año de la década, dejará marcado al país un año en que la corrupción y el narcotráfico se desbordaron.